¡Alo, aló mis angelitos! Pues como ven que ya llegamos a la mitad del primer mes del año. Bueno, qué cosas, ¿no? Pues yo mis angelitos lo comencé con una gripa de padre y señor mío y por supuesto el temor de que fuera el bicho nuevamente. Creo que me saqué dos pruebas, mis angelitos, por aquello de que caramba, donde me vuelva a dar a ver qué hago. Y me empecé a tratar con mucho tiempo de anticipación porque pues ya llevo otras dos amiguitas que me dijeron también ellas que era una gripa, que no pasaba nada. Y quiero que sepan que aún con dos refuerzos se me fue. Así que mis angelitos, comienzo el video pidiéndoles que se cuiden y que no se confíen. Que una variante no quiere decir que les vaya a dar esa, puede ser cualquiera. Así que mucho ojo. Y bueno, mis angelitos, pues creo yo que a pesar de mi gripa, de los miedos de que me volviera a dar el bicho, creo que empecé muy bien el año. El año pasado, pues definitivamente tal vez no fue el mejor, pero este año yo creo que va a ser un buen año. Pero como siempre lo digo, va a ser bueno para el que quiera y malo para el que quiera. Porque no importa que diga una carta astral del año, ni tampoco que les diga un tarotista o el mejor vidente de esta ciudad, o no sé, el mejor oráculo que haya en este mundo. Si se tiene una mala actitud, si somos pesimistas, si somos flojos, o si esperamos que el dinero, el amor y el trabajo nos lleguen solitos a nuestra casa, sin que nosotros tengamos que mover ni un dedito. Ya saben, es que mi horóscopo dice que me va a ir muy bien, pues sí. Nada más que es, como siempre lo digo, un pequeño mapa guía. Nosotros tenemos que hacer también que las cosas sucedan, no nada más esperar a que nos llegue todo. Y sí, ya sé lo que están pensando muchos de ustedes, pues no están las cosas como para pensar que nos va a ir bien. Pero miren, mis ángeles, yo creo que todos la hemos pasado muy mal. Todos hemos tenido pérdidas de diversa índole. Muchos se fueron, es cierto. Y también a muchos se nos regaló vida por medio de angelitos que caminan por esta tierra, como en el caso de la abuela. Pero también a muchos se nos quebró el corazón diciéndole adiós a amigos, a familiares. Y creo que esta Navidad y el fin de año, pues hubo tristeza porque hubo muchos lugares vacíos en las mesas donde en otros años compartimos nuestra cena de Navidad o la de Año Nuevo. Y eso también yo lo viví. Sin duda, pues sí fue un año muy duro el 2021. Y me incluyo mis ángeles, porque yo tampoco no logré ponerme al día ni en el canal, ni en mi trabajo, ni en ningún lado. Todo el año pasado fue una constante lucha entre quiero hacer las cosas, pero no puedo hacerlas. Fue muy difícil el 2021. Y por más que traté mis ángeles, era imposible no entristecer. Y debo decir también que pues también fue imposible salir yo solita de la depresión. Por lo cual, pues hubo que pedir ayuda a un psicólogo, porque yo entiendo que las depresiones definitivamente no se curan solas, mis ángeles. Mucho menos cuando son provocadas por pérdidas grandes que tenemos en nuestra vida o situaciones que nos dejan grandes heridas. Este año, pues sí, vamos con más ganas. Yo creo que estoy un poco más completa de como estuve el año pasado. Yo después del bicho definitivamente no quedé igual, mis ángeles. Incluso he platicado mucho con mi neurólogo. Y a mí lo que me decía es que hay muchas personas que después del bicho no quedan igual. Se les olvidan las cosas, les cuesta concentrarse. Y bueno, no hay todavía nada de si esto pues tiene cura o no la tiene. La fatiga, se siente uno más cansado. Así que mis ángelitos, cuídense, porque créanme que no quieren pasar por esto. Pero bueno, ya estuvo bueno de quejas. Aquí estamos de nuevo con un año por delante al que vamos a tener que hacerle frente, mis ángeles. Y no voy a mentirles, este 2022, según la abuela Gina, pues a pesar de que muchos vamos a estar derramando amor todo el año, pues también vamos a pasar por mucha violencia este año 2022. Pues va a tener un extraño contraste definitivamente entre amor y violencia. Aunque bueno, también hay que decir que también vamos a tener muchas sorpresas todo este año 2022. Algunas muy agradables y otras pues no tanto. Creo que el 2022 va a ser un año con sus claros, sus oscuros, con sus azules y sus grises. Pero no viene ni todo bueno ni todo malo. Ahora sí, que lo que les decía al principio de este video va a ser una cuestión de actitud, de cómo tomemos las cosas y cómo las enfrentemos sobre todo. Y sí, yo sé, mis ángeles, que hay unas predicciones de astrólogos famosos y bueno, también de algunos videntes muy famosos que dan mucho miedo. Pero fíjense que yo creo también que son tiempos en los que tenemos ya muchos avances y aunque de repente podemos pasarla mal, pues nada es permanente, mis ángeles. Todo está de paso en este mundo, incluso nosotros. Y todo, mis angelitos, sigue su curso. Tiene un principio y tiene un fin. Y no digo que no, ¿eh? Este mundo yo creo que igual va a continuar con seres humanos o sin ellos. Y creo que los seres humanos somos los que vamos a estar obligados a cuidar nuestra especie. ¿Por qué? Porque si nosotros fallamos, si nosotros no cuidamos lo que hay, pues la naturaleza se va a encargar de crear una raza nueva de seres humanos. Quizás una raza de seres humanos mejores que nosotros, que sí aprecie este mundo maravilloso en el que vivimos y no lo destruya. Porque tal vez esos nuevos seres humanos, pues sí sean diferentes a nosotros. Si no pongan los metales y el dinerito por encima de otros seres vivos que comparten planeta con nosotros. Y pues los seres humanos, mis angelitos, ya saben que somos expertos en destruir ecosistemas, en matar miles de especies. ¿Por qué? Porque valoramos más lo material que lo natural. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues si queremos hacer dinerito, pues destruimos, contaminamos, si no nos importan los resultados de eso que hacemos, los estamos viviendo en la actualidad. Entonces, no digo que no vaya a pasar nada de lo que se predijo, pues hace muchísimo tiempo. Lo que yo digo, mis ángeles, es que estamos a tiempo todavía de corregir algunas cosas. Y todos somos parte de ese cambio. No basta con que digamos, no, es que el calentamiento global, ¿no? Pues qué estamos haciendo para evitarlo. Pero bueno, la abuela no va a seguir por este camino. Bueno, la buena noticia, mis angelitos, es que a diferencia de muchas predicciones, que dan muchísimo, pero muchísimo miedo y nos ponen los pelitos de punta, porque ya vemos a los cuatro jinetes del apocalipsis. Pues según la abuela Gina, yo creo que este año vamos a estar muy sensitivos. Y esto nos va a ayudar a que no nos engañen, mis ángeles, porque vamos a estar descubriendo cosas, todo. Y si ya se quedaron muy sorprendidos el año pasado, porque vieron cosas que jamás hubiéramos pensado que íbamos a ver, pues pónganse cómodos, mis angelitos, porque este año vamos a tener pan y circo en todos los países, pero sobre todo en América, ¿eh? Aquí sí que vamos a tener mucho para ver y para escuchar, y muchas cosas de las que antes se hablaba y se pactaban en lo oscurito. Este 2022, mis angelitos, van a quedar expuestas, y no solamente en México, ¿eh? En todo el mundo, pero principalmente aquí en América, es donde yo creo que nos van a pegar más algunas cosas que estaban escondidas, van a salir a la luz, y va a haber tanta información que no vamos a saber qué creer, no vamos a saber qué es verdad o qué es mentira, porque la realidad de este 2022, mis angelitos, va a superar la fantasía. Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita vamos a hablar de cómo va la energía de este 2022, qué es lo que podemos esperar, y creo yo que muchos de nosotros vamos a reconectar con ese lado espiritual que tenemos, y vamos a tener que cuidarnos mucho de no caer en sectas, en no meternos a seguir líderes espirituales que solamente quieren nuestro dinerito. También este 2022 va a ser un año de mucha creatividad, y esta creatividad nos va a llevar a reinventarnos. Creo que al final, aún los que somos más renuentes al cambio, vamos a terminar por alinearnos y facilitarnos más la vida. Piscis es uno de los signos que a pesar de que van a estar muy sensibles, igual que sus hermanos Cáncer y Escorpión, se van a sentir muy bien con ellos mismos. Piscis va a sentirse con ánimos de salir adelante, de cambiar lo que él piensa que está mal en su vida. van a reencontrarse consigo mismos, pero ojo, y cuidado aquí, mis angelitos, porque los signos de agua, sobre todo, tienen que cuidarse mucho de los falsos maestros. Nada de tratar de reencontrarnos a través de otros, esto de reencontrarnos, mis angelitos, y esto no va solamente para Piscis, va para todos los signos, para los doce. Cuando estamos tratando de reencontrarnos a través de otros, vamos por mal camino. Esto es algo personal, es de adentro hacia afuera. Así que esto, por favor, ténganlo muy en cuenta y que no se les olvide. Y digo para todos los signos, porque este efecto de reencontrarnos nuevamente, nos va a llegar a todos en menor o mayor intensidad. Muchos de nosotros nos vamos a encontrar renunciando a personas y a situaciones que en otro tiempo jamás lo hubiéramos ni siquiera pensado. Porque, no, pobrecitos, o, no, cómo voy a hacer tal cosa, luego yo, qué voy a hacer. Pues, no, fíjense que este año, de verdad, que vamos a estar muy dispuestos a luchar por nuestra felicidad, por nuestra tranquilidad. Y esto es porque entendemos la importancia de estar bien con nosotros mismos. Entendemos que para que nos amen otras personas, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Entendemos que si nosotros queremos sanar a otros o ayudar a otros, primero tenemos que sanar nosotros nuestras heridas, nuestras soledades, nuestros odios, nuestros rencores. Y si quieren que les sea sincera, creo yo, mis angelitos, que esta es una de las mejores cosas que nos va a traer el 2022. Y tal vez por eso, estoy convencida de que la mayoría de nosotros vamos a ser capaces de salir adelante, a pesar de lo malo que otros digan que puede pasar este año. Si nos centramos en lo malo, mis ángeles, tenemos muchos problemas. Si vemos primero lo bueno y estamos listos para lo malo que venga, creo que esto nos va a facilitar mucho la vida a todos. Porque la energía del 2022 es muy positiva y la sentiremos en todos los niveles. Sobre todo, mis ángeles, cuando veamos nosotros que a pesar de las malas noticias, en nuestra cabecita vamos a estar oyendo esa vocecita que nos va a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque la esperanza regresa a nosotros este 2022. Pero para que esta esperanza tenga, pues ahora sí que un efecto positivo en nosotros, pues hay que cambiar de actitud, mis angelitos, hay que tomar la mejor actitud que podamos ante la vida. Y por supuesto que así como el mundo es de los audaces, el 2022 será para aquellos que se atrevan a vivir la aventura de la vida. En el entendido de que siempre hay altibajos, pero que va a ser nuestra actitud, la que marcará el rumbo, el atrevernos no solamente a seguir viviendo, también a reinventar, a intentar lo que nunca antes intentamos por miedo al fracaso, a sentir lo que antes nos negamos a sentir, a probar nuevas formas de hacer las cosas. Así que, mis angelitos, ojo con esto, porque aquí es donde va a estar la sal y la pimienta de este año 2022. El atrevernos a vivir intensamente valorando nuestra vida, entendiendo que la vida que nosotros tenemos en este momento es un regalo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros mejores amigos, de nuestros compañeros, de nuestros conocidos se fueron el año pasado y a nosotros se nos regaló vida. Si nosotros estamos aquí todavía es porque tenemos algo que hacer, porque somos parte del destino de alguien más, y ese alguien está esperando conocernos, está esperando que lleguemos a su vida para hacer algo por ellos, para enseñarles algo. Y esto, mis angelitos, yo sé que muchos de ustedes ahorita están diciendo, pero abuela, ¿eso cómo va a ser? Pues no sé, mis ángeles, simplemente sucede, yo a los dos angelitos que me salvaron la vida, no los conozco, mis ángeles, no me han pedido absolutamente nada, y yo les debo la vida a estas personas. Estas personas entraron a mi vida de una manera sorpresiva, no los conozco físicamente, pero sin embargo, estuvieron ahí cuando yo los necesité. De la misma manera, ustedes, mis ángeles, son parte de la vida de alguien más, y si ustedes están aquí, es porque tienen algo que hacer. Así que necesitan valorar esa vida en el entendido de que la vida que tenemos en este momento es un regalo, es un privilegio estar vivos. Y eso, mis ángeles, definitivamente tenemos que festejarlo, hay que agradecerlo. Y la forma en la que podemos agradecer esto es siendo positivos, atreviéndonos a vivir la vida, porque no sabemos cuánto tiempo nos vamos a quedar por aquí, o en qué momento nos vamos a ir. Tómese su tiempo para pensar qué es lo que quieren, a dónde van, quién merece estar a su lado este 2022, o quién perdió su boleto dorado, mis ángelitos, para compartir la vida con ustedes. Este año 2022, mis ángeles, muchos de ustedes nacen de nuevo, porque van a cambiar la mentalidad, a una, por supuesto, menos material y un poquito más espiritual, pero no en el sentido de que vayan a andar como en los 70, descalzos, ya saben, peace and love, yo te amo, hermano, y demás. No, no, no. No me refiero a eso, para que no se me asuste. Lo digo en el sentido de que le vamos a dar más importancia a lo que no podemos comprar nosotros con dinero, a lo que nos llevamos y nos vamos en este momento de este mundo. Como siempre les digo, mis ángelitos, al momento de irnos de este mundo, lo único que realmente nos vamos a llevar es la belleza que vieron nuestros ojos, la textura de lo que tocamos, los sabores, los olores, las sensaciones que hemos tenido, nuestros amores, lo que sentimos, y por supuesto, pues eso a lo que nosotros llamamos felicidad, esas cosas que nos hacen sonreír con un recuerdo. Ahí va a estar el tesoro este año 2022, mis ángeles, en atesorar esas cosas que no podemos comprar con dinero. No podemos comprar con dinero una amistad sincera, no podemos comprar con dinero el amor ni la compañía. No me refiero a la de una enfermera, etcétera, etcétera. No, me refiero a una compañía de una persona que sabemos nosotros que está ahí para nosotros porque nos quiere, porque sabe esa persona que nosotros pues somos únicos, somos irrepetibles, que no hay nadie que nos pueda sustituir y que si nos llegaran a perder, pues perderían una gran parte de su vida. Otra cosa que no podemos comprar con dinero, mis ángeles, son los recuerdos que dejamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Esos recuerdos que el día que nosotros faltamos en este mundo, dicen sonriendo, yo me acuerdo cuando fulana de tal o fulano de tal, hizo tal, 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 ay, era una persona divina, era una persona agradable. Esas cosas no las compramos con dinero, el dinero compra muchas cosas, pero hay cosas que realmente valen muchísimo la pena que vamos a estar valorando este 2022, y esa es otra de las cosas que me da mucho gusto, porque vivimos en un mundo donde pareciera que cada día nos hacemos más fríos, no notamos las necesidades de otros, nos hacemos más egoístas, más metalizados, y que este año vayamos a estar un poco más sensibles, yo en lo personal lo voy a agradecer bastante. Y ojo, que con esto no quiero decir que no vayan a tener dinero, pero de eso vamos a hablar más adelante. Los hermanitos de agua, escorpión, cáncer y piscis, creo que van a ser los que van a vivir esto que estoy diciendo con más intensidad, pero creo que aquí van a tener que cuidar mucho sus emociones, porque van a cometer un montón de errores. La sensibilidad va a estar ahí como de costumbre, pero va a estar intensificada. Así que mis angelitos de agua, escorpión, cáncer y piscis, pues van a tener que confiar más en ustedes mismos y dejar escuchar las críticas de los demás. Entendiendo, mis angelitos, queda exactamente lo mismo que piensen de ustedes, porque la gente siempre va a tener algo que decir. Si son buenos porque son buenísimos y pues aquí se le llama de otro modo a la gente buena. Si son malos porque son malísimos, son unos diablos, nombre, qué cosa más fea, no, no, no. Si son flacos, mira, seguro no come, están oréxicas. Si están gordos, no, este está cometiendo un pecado capital porque es la pura gula. No, miren lo que se gasta su dinero, pura comida. Ay no, qué horror, qué horror. Si es una persona que saliendo de su trabajo va a su casa, uy no, qué mantilón. Y si es mujer, ay no, es que seguro a esta le pega el marido. Si se quedan con los amigos, ay no, claro, es un vago, mira nada más, hay diario de ojo alegre y la mujer, ay mírala. El marido como tonto la va a estar esperando en su casa y ella aquí como si nada. Así que les digo que mis ángeles, hagan lo que hagan, no le van a dar gusto a nadie. Y vivan este año, hagan las cosas que no han hecho. No se queden con ganas de nada y por favor no le hagan caso a la gente. Las emociones y la sensibilidad, yo no digo que no, ahí van a estar todo el año, pero hay que moderarlas. No me tomen decisiones enojados, ni si están llorando o si están molestos. Por favor, cuando tengan la cabecita fría, entonces sí me toman decisiones porque si no va a ser un año un poquito difícil para ustedes por la cuestión de las emociones. Así que ya lo saben. A vivir a su ritmo, a concentrarse en lo que les gusta a ustedes, en lo que quieren hacer ustedes, y no se pongan a pensar tanto en los demás. Y el año, mis ángeles, va a ser genial. Los hermanitos de fuego, lo que son Aries, Leo y Sagitario, pues ustedes van a tener un gran año, pero hay que tener mucho cuidado con eso de no ser infieles. Y hablando de sus impulsos, aquí sí, mis ángeles, súper cuidado los tres, porque van a estar más impulsivos que nunca, y prendiéndose como flamitas a la menor provocación. Así que, mis ángeles, el consejo para este 2022, valoren bien sus decisiones antes de enojarse los tres. Escuchen bien, qué es lo que les están diciendo, no solamente oigan. Porque este año, mis ángelitos, no todo el mundo va a estar en su contra. Ustedes, que no se les olvide que son los reyes del Zodíaco. Así que hay que tener mucho cuidado en no convertirse en reyes tiranos. Y esto va de la mano con los impulsos, los tres, al ser signos de fuego, son impulsivos. Modérense, piensen antes de actuar, porque este año no va a ser tolerado. Él es que yo pensé, yo creí, yo supuse. Este 2022 todos vamos a andar más sensibles. Ciertamente vamos a andar más amorosos todos. Así que les va a ser muy difícil esconder, sobre todo las infidelidades. Esos signos de fuego que sean casados o casadas, o tengan novio o novia, mucho cuidado, mis ángelitos, porque pueden perderlo más, por lo menos. Y esto creo que ya se los dije a cada uno en el horóscopo del 2022. Y no lo digo porque todos quieran ser infieles, porque hay signos de fuego que son extremadamente fieles. Lo digo porque pues ustedes son todos bellos ellos y todas bellas ellas. Los signos de fuego tienen algo, que por ahí no me les van a hacer falta los amorcitos este año, pero tampoco las personas que quieran estar a fuerzas con ustedes. Y después les va a ser muy difícil alejarse de estas personas, porque se van a querer mantener a su lado. Así que atentos con sus saliditas, mis ángeles, con las insinuaciones. Hay que ser muy enérgicos con la palabra no. Y si ustedes ya saben que personas son medio obsesivas o difíciles de que se las puedan sacar de encima, ni se metan, porque pueden pagar un precio bien alto este año. Pero bueno, ya cada uno de ustedes me imagino que ya oyó su horóscopo 2022. Por otro lado, los hermanitos del aire, acuario, gemis y libra, ustedes van a estar más coquetos que nunca, mis ángeles. Se van a ver hermosos, se van a sentir divinos. Y ahora sí que como dicen por ahí, los signos de aire se van a sentir paridos por las hadas y creados por los mismísimos dioses del Olimpo, todos bellos sellos y todas bellas sellas. Y ya los veo, libra, pues ahí ya sonriendo, toda roja como una manzana. Géminis, hasta una carcajada se debe de estar echando en este momento. Ay, bruja, bruja, yo sé que soy bella o soy bella. Mientras que acuario debe de estar, ay no abuela, qué cosa dices si yo casi no salgo. Pillos, pillines, ustedes este año van a estar más que favorecidos, porque la comunicación va a ser muy buena y ustedes van a sentirse como peces en el agua. Por otro lado, la sensualidad y el romanticismo de libra va a atrapar corazones. Que ay Dios mío. Y bueno, la inteligencia de acuario y la belleza y la empatía de Géminis van a estar arrolladoras este 2022. Así que para ustedes los tres hermanitos del aire, ahora sí que todas las recomendaciones para ustedes y mis ángeles van todas completas. Nada de andar de ojo alegre si son casados, cuiden muy bien sus amistades, no me gasten dinero por gastar y cuiden su salud. Ustedes van a estar muy sociables este año y esto está genial, pero también hay que cuidarse para que no se me enferme. Y bueno, los hermanitos de tierra Capricornio, Virgo y Tauro, por su parte, pues ustedes van a estar más flexibles, más dispuestos, van a estar dejándose llevar un poquito por la corriente, confiando más en sí mismos. Pero cuidadito, eh mis ángeles, porque ustedes tres van a ser jueces muy duros con ustedes mismos. Van a estar exigiéndose más de lo que pueden dar, negándose a cambiar algunos hábitos que tienen, porque la mentalidad de ustedes tres va a ser, si yo ya hago bien las cosas, ¿para qué hacerlas de una manera diferente? Sin embargo, mis ángeles, las transformaciones se van a dar este 2022 también para ustedes. Así que hay que abandonarse a la corriente con la seguridad de que la corriente los va a arrastrar hacia una orilla segura. Entonces, mis angelitos de tierra, este año a tomarse las cosas con filosofía. No nos ponemos tercos, vamos a estar flexibles, vamos a estar aceptando los cambios que vengan, porque esos cambios nos van a ayudar para que explotemos ese montón de talentos que tenemos. Ustedes los signos de tierra no solamente son muy juiciosos, también son muy talentosos. El problema es que se niegan a salir de su zona de confort, pero este 2022, créanme que pueden descubrir una nueva manera de hacer las cosas que al final van a agradecer. Y por supuesto, mis ángeles, hay que bajarle un poquito a la exigencia, en el entendido de que la perfección no existe, mis angelitos. Así que dense el lujo este año de permitirse equivocarse, sin esperar la perfección ni en ustedes ni en los demás. Hay que darles un poquito de espacio, y no querer que todo sea perfecto, porque esto pues no, no existe, mis ángeles, todos nos equivocamos, y difícilmente alguien va a hacer las cosas perfectas o como tú las quieres. Y no te preocupes, y quita esa cara que estás poniendo de que hay la abuela diario con sus peros. Porque fíjate que este año, también los signos de tierra van a cosechar un montón de cosas de las que ya dejaron sembradas en el 2021. Sí, sí, esas cosas que de repente no caminaron, esas cosas que no llegaron y que te quedaste esperándolas, pues este 2022 sí que vas a comenzar a recibirlas. Y también vas a tener muchas bendiciones, pero hay que entender que en esta vida nada es totalmente bueno y tampoco es totalmente malo. Todo va a depender de qué ángulo quieras ver las cosas. Así que elige el mejor ángulo para ver las cosas de una manera positivo. Siempre positivos los tres hermanitos de tierra, siempre dispuestos a tomarme los cambios que vienen, con una muy buena actitud, y ya verán cómo van a estar muy conformes con los resultados de este año. Pero bueno, mis ángeles, creo que todos los signos en general nos espera un gran año. Por otro lado, mis ángeles, en general para los 12 signos, vienen mucho los problemas con la familia política. No sé, con los cuñados, los suegros, las cuñadas, los tíos políticos, hay que tener mucho cuidado de no subirnos a trenecitos de reclamos ni de rencores. Si vemos que las personas andan agresivas, pues mejor, sabes que otro día vengo, y más vale aquí corrió, que aquí murió, mis ángeles. Este año, creo que todos venimos arrastrando ya muchos problemas del 2021, y entre más podamos nosotros tratar de vivir en armonía, va a ser más lo que vamos a avanzar, porque una persona que está tranquila, le va bien en todo mis ángeles. Hay que alejarnos un poquito de las personas negativas, pero de eso ya hablaremos más adelante en el siguiente video, porque como deje todo en este, nos va a quedar enorme. Les hice una nueva lista de reproducción, y ahí vamos a ver cómo nos va a ir en el amor, en el trabajo, con los amigos, etcétera, etcétera, este 2022. Pero bueno, hasta aquí me quedo con este primer video. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo un año más, mis ángeles. Ya no digo hasta el final de este video. Bueno, de verdad, muchas gracias por acompañarme todo el año 2021, que creo que fue uno de los más difíciles de mi vida. Sé que estuve muy ausente, pero esperemos que este 2022 todo vuelva a la normalidad. Bueno, mis ángeles, bendiciones, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones. Bendiciones.